Detener el tiempo está en tus manos. Eximia Hialufiller Complex 3D, el único tratamiento anti-age con triple acción filler. El ácido hialurónico de bajo peso molecular genera un efecto lifting. El de alto peso molecular aporta ultra hidratación, más un activo biotecnológico que rellena las arrugas casi al instante. Nuevo tratamiento Hialufiller Complex 3D. Eximia, la ciencia de la belleza.